Este fue el debate presidencial de México que se acaba de vivir en estos momentos entre Xochitl, Claudia y Maynes Y se dieron con todo, entre las banderas al revés y luego que tú me robaste, yo te robé tu casa, el departamento que no vendís Algo así, se empezó a dar y todos se dieron con todo y estuvo candente ¿Quieres ir a ver los momentos más destacados de esta situación? ¿Y cómo se empezaron a discutir y roba tiempos? Le dijo Claudia a Xochitl que como eres del PRIAN, como robas, también robas el tiempo del debate Así fue lo que se vivió en este candente y fabuloso debate presidencial Vamos a ver los momentos más destacados de esta situación y pues obviamente los más graciosos ¿Quieres ir a ver el video conmigo? Pues vamos por allá, vamos con los videos, con el video, los fragmentos Por lo tanto propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria Para escuelas públicas y privadas Aquí hay un caso de mentira de la candidata en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados Porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación Hasta la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar Bueno, hasta se quiere robar la bolsa del tiempo la candidata Estos fueron los momentos más graciosos, nomás nos faltó cuando Xochitl puso la bandera al revés Aquí te dijo una imagen de cómo salió de que le voy a defender México con la bandera No, muy mal todo y pues muy gracioso también Tú dime aquí abajo qué opinas sobre el debate presidencial de hoy Y sígueme para más noticias rápidas Yo soy el tigre de la cuarta transformación y de todo el rollo del presidencial Nos vemos, bye Y sígueme para más noticias